¿Vale? Una nueva sesión de Mario Kart 8 Online Estamos aquí directamente antes de empezar la partida Así que venga, vamos a ver cómo nos va Me concentro, gente Venga, va Venga, va Dios, qué miedo Oh, lástima Oh, lástima Oh, lástima Toma, hombre Vale, gente Pues tercer lugar no estaba tan mal, la verdad Para ir empezando Esta gente es bastante buena, por lo que veo Había un momento en la carrera en la que literal Todos estábamos juntos en una misma zona de la pista Pero bueno, tercer lugar está bastante bien Vamos a la siguiente partida Vale, gente Pues siguiente partida Seguimos los dos, eh Me sorprende que sigamos los dos Sé que no se haya ido ninguno Por lo regular siempre se va uno de expulsión de carrera Al menos uno Pero bueno Venga Mejor Venga Venga, va Venga, va Gente, me concentro Venga, va Venga, va Venga Venga ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, gente, pues ya estamos en la siguiente partida. Se nos fueron unas dos personas, pero bueno. Tengo la pista esta que me recuerda mucho a Toy Story. Esta que es una pista de juguete. Visualmente esta carrera me gusta, pero... Vale, gente, ahí hubo un corte. Lo siento, se me apagó la cámara, como siempre. Pero bueno, venga. No entiendo qué pasó ahí. O sea, me quitaron el capagazón. Bueno, supongo que fue otro jugador. Vale. Dios santo, esta gente comando. Venga, hombre. Por querer darme con la estrella. ¡Suscríbete! 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 Esta gente es intensa, ¿eh? Todo el rato veía atrás de mi estrellas wallas. Dios santo. En tercer lugar, gente. Estuvo buena la partida. Así que nos vemos en la siguiente. Vale, gente. Pues siguiente partida lamentablemente nos fue uno más. Si veo que se siguen saliendo a la siguiente partida me voy a salir de la sal y voy a entrar a otra. Porque no me gusta cuando son muy pocos jugadores Siento que no se hace tanto No está tan chido el desmadre Así que venga Dios santo, esta gente spamea el botón de objeto Es que me da risa, apenas lo saco Y luego ya me pegó con la bocina ¿De verdad? Dios santo Y sin objeto, vale Maravilloso Claro que sí Venga, va ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, no alcancé a rebasar el alcalde de Waluigi delante! Bueno, no estuvo tan mal para toda la basura que nos aventaron Pero bueno, siguiente partida, gente Vale, gente, pues ya estamos aquí en la siguiente partida Me he salido de la sala anterior Ya que quedaron al final como 8 jugadores Nada más, y bueno, ya cuando son 8 ya No está tan chido, o sea, sí sigue habiendo Sigue habiendo buenas partidas, pero prefiero Que sean más jugadores Este, así que bueno Vamos a darle Una moneda, maravilloso No, sabía que no me iba Tenía que ir por ahí Desde que vi el boomerang Dije, no te vayas por ahí Y sí, tenía razón Pero no me alcanzó a reaccionar Ok Es que me da risa que vi caerse a un Donkey Kong No me voy a ir Ok Apenas iba a decir que no me iba por el caminito Digo, por las hojitas Venga, vamos a ver si podemos remontar Digo, por las hojitas Oh Ok, ok Vi como se cayó uno Y al otro lo rebasé Del que iba por la izquierda Así que bueno Ahí remonté un poquillo Estuvo bastante bien Esa mini remontada Es que me dio la idea Como se cayó el de las hojas Pobre, pobrecito Vale gente, siguiente partida Vale gente, pues yo creo que estamos aquí Ya en la última carrera Anteriormente grabé la que iba a ser La última carrera Pero fue Me fue un poco de las nalgas Así que No quiero terminar una sesión De manera Con una carrera que quede en octavo Quiero quedar en un buen lugar En la última carrera O al menos intentarlo Así que bueno A ver si esta vez me puedo ir un poco mejor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Me la voy a jugar ¡Suscríbete! 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 Me la juego, me la juego, me la juego Ok, cuarto lugar no está mal gente Remontamos un poco a pesar de que nos dejaron Al último lugar En ese momento que iban primero Me duró un segundo el gusto de estar en primero Pero bueno, creo que hemos remontado Bastante bien, ha quedado una edición Bastante decente creo Así que bueno gente, lo dejo hasta aquí Espero les haya divertido, les haya entretenido Un rato, si les ha gustado Dejen su like, suscríbanse, dejen algún comentario Si quieren Y te recuerdo que si eres nuevo Estoy subiendo un video diario Así que creo que te conviene suscribirte Si quieres más contenido Muchas gracias por ver y hasta la otra Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!